¿Qué te pasó? ¿Qué es el azúcar? Te dije, pinche cuata. Te dije, cabruna, que no te agarras tanto dulce, güey. ¿Qué dices, Felipón? Ahí te lo decía, güey, dijiste. No, hombre, ya me voy, güey. ¿Dónde vas? Pues voy a comprar un sobre. Ey, ¿por qué te enfermaste, suquetes, güey? No sé, 480. Ya me roteó el pinche pinavete, cuata, ya te iba a cafetear, cabruna. ¿Eh? No, acá llegaron ahorita, no te digo, me pusieron cero. ¿Sí? Sí, ya me daba. Chingos de saludos, güey, que quieren, güey, que les mandes a todo pinche Zaragoza. Digo que un tal, ahí donde lavan carros, un tal Romo, güey, que le mandan saludos. Y allá un tal, este, Méndez, un chus Méndez. ¿Y allá las de esas? ¿Las qué? ¿No te dijo Mirinda? Sí, ahorita me está diciendo, güey, mañana vengo y las enseñamos para que te depositen. Sí. ¿Si Dios quiere? Pues dijo Mirinda que iba a hablar por mí, dijo él. Ah, bueno. ¿Aquí le dijo Miricón? Pues mañana hablamos. Ah, bueno. Mañana te pongo en el Face. Ajá. Y le enseñas el número de cuenta y te depositan ahí. Y ya vas tú. ¿Dónde? Aquí le mando el vaso, papá. Y yo le digo, pues, ya. Gracias. Ajá. Vándale. Ey, cuata. ¿Eh? ¿También te traje hace rato una comida? Ya, se la. ¿Ya te la he hecho? Sí, ya se la, ya se la. Ándale, míralo. Un guisito. Sí, lo que estaba cenando ahorita cuando llegué yo. ¿Y qué? ¿Ya no puedes comer ahorita, cabrón? No, ahorita no. Ya te lleva la chingada, ¿verdad? No, ya comí ahorita. ¿Ya? Soy poquita, pero no, ya me mandaba, no te digo. Pues, güey, ¿para qué te atascas? Un pinche dulce. Pinche dulce. Ya, todo tres dulces, cuata. Te me vas a pelar a la chingada para los pinavetes. No, pues, si no, no es abierto. Por un coraje que estuve ayer en la lotería. Ah, ¿te enojaste en la lote? Sí, no creo que por tus dulces. Ah, fue el pinche coraje que te hicieron allá. Te digo, si no me llevan, ya vieron cuánto te hago. Ya estuvieras como los pinches cardenales de Endura, cuata, ahí. ¿Ves, güey? Sí, güey. Pero, ¿para qué te enojas, cuata? Todo relajo, cuenta hasta diez, güey. Pues, sí. Pero, ¿ves? ¿Por qué? Porque perdiste, güey. Te dijeron que te las echaste las pinches barajas, güey. ¿Eh? Sí, a huevo. ¿Ves? No. Pues, la raza quiere saludos, cuata, diles. Y ya vas a tener la pinche cuenta para que te manden dinero y con chingos de gusto le vas a mandar saludos. ¿Eh? Pues, ya, pero también. Dile que ahorita no puedes hablar mucho porque estás malita. No, ahorita no te hablas mucho porque estoy malita. ¿Eh? Sí. ¿Ves? Pero, ¿por qué te di? Sí. ¿Para qué te pelabas? ¿Para qué te peleabas? ¿Ves? No. Mira, pues, si iba a comprar una hamburguesa, mejor mañana. Te la guardo para mañana. Sí, ¿para qué haces dos? Sí, ¿ves? Mañana se juntan dos, ya, cuata. Sí, mañana se juntan dos. Ahorita te doy una pinche hamburguesa y te me vas a petatear, güey. No, no, hombre. Ni quiero todavía, no. Este cabrón. Mañana te estoy cafeceando, mejor no. ¿Ves? No, pues ya está. ¿Cuánto? Toda mañana me he hecho una vuelta. Ya está. ¿Cómo a qué hora te levantas? Yo me voy a las 7 de Acachuy. ¿A las 7? ¿Y lo a qué hora sacabas allá? Aquí sacaba como para las 10, 9. Ah, bueno, después de las 10 de que salgas allá. Después de que salgas de Cachuy. Y sacan las credenciales. Las credenciales, sí. Oítos, cabrón. ¿Te importa bien, chicoata? Ya está, güey. Ahora.